Y baila con el no de la cumbia Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime tenías por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy otra más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Rodrigo y Fernanda, Pedraza Maldito el día en que rompiste mi corazón Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime tenías por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy otra más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón